Y las consultas asociadas a enfermedades gastrointestinales le han experimentado un incrementado en los últimos años. Tantos médicos locales como extranjeros aseguran que la atención requiere de muchos cuidados y en ocasiones el gasto es muy elevado debido al precio de los medicamentos. Teniendo una dieta siempre sana, equilibrada, omnívora, que implique todos los alimentos que debemos comer como humanos, sin restricciones dietarias. La hidratación es importante, tenemos sueros orales que realmente son cómodos, no puedo hablar en términos económicos específicos. Los probióticos son un poquito más costosos, hoy tenemos muchísimos probióticos. Los especialistas recomiendan seguir dietas balanceadas y mantener una buena salud mental. Con ello se previene la ansiedad y la depresión.